Pero la nata no se puede hacer de forma natural, en plan con... ¿Eso qué lleva? ¿Huevos? O sea, no, coño, nata. Pide la vaca. ¿No son huevos la nata? No, coger una vaca o ceñarla. Vale. Quiere cantar. Vale. La nata es lo que queda encima. ¿No es con huevos? No, coño, o sea, es crema. La crema es con huevo. ¿Pero y lo de montar la yema? Claro, eso es yema montada. Ah. ¿Yema montada? ¿Quién montada o merengue con la clara? No, en nata. La nata es nata. Claro, vale.